Los gobiernos departamental del Meta y Municipal de Villavicencio ultiman detalles para entregar este miércoles 2 de noviembre otras 350 viviendas en el sector de la Madrid. Hemos ido adelantando lo pertinente en conjunto Gobernación y Villavivienda para el tema de la entrega de viviendas. Va a ser este próximo 2 de noviembre a las 10 de la mañana. Sabemos que va a haber presencia de delegados de nivel nacional, que eso es bien importante. Y sobre todo la felicidad que le da el gobierno y las oportunidades y la Administración Municipal de Villavicencio a 300 nuevas 50 familias en el sector de la Madrid. Los 1.341 preseleccionados deben entregar su documentación oportunamente. Este 27 a las 3 de la tarde se termina el plazo. Aspiramos que la gente juiciosamente entregue la documentación pertinente y que con ello puedan seguir en este programa habitacional. Entregados los documentos solicitados, viene el proceso de selección. Hay que verificar la documentación, constatar que todo lo que entregaron está de acuerdo a lo que escribieron en el formulario y con ello ya irán a ser seleccionados. Luego de seleccionados, el pago de los 6 millones para que ya sean acudicatarios de viviendas. La entrega de las viviendas en la Madrid este miércoles 2 de noviembre estará a cargo de la gobernadora Marcela Amaya García y del alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa Rosso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!